El cuerpo del menor de 5 años de edad, José Yair Alcudia Alejandro, fue hallado el sábado en un cuerpo lagunar en la ranchería Lázaro Cárdenas, primera sección del municipio de Comalcalco. El niño fue reportado como extraviado desde el 2 de enero cuando se activó la alerta de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado, donde se indicaba que había salido a jugar en la parte delantera de su casa y ya no supieron más de él. A partir de ese momento comenzó la búsqueda que concluyó con el hallazgo del cuerpo este sábado luego de que se intensificó la búsqueda por parte de autoridades policíacas. Tras el hallazgo del cuerpo, peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para dar fe de los hechos e iniciar las pesquisas. Asimismo, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del CEMEFO de la ciudad de Villahermosa para practicarle la autopsia de ley. Noticias TVT.